Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, 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 Perú Cuando salí de mi tierra linda, chéjolos Triste me fue, solo recuerdos dejé Así es la vida, osito y homi Pero algún día volverás, como siempre triunfador Cuando volví a paucar el querido Te encontré ya con tu familia Que desistió, fue para mi vida Y yo lloré muy amargamente Y yo lloré muy amargamente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ya te olvidaste, es que voy a hacer Algo al día te olvidaré En brazos de otra te olvidaré Te voy a hacer, te voy a hacer Y como baila Ahora, Gloria Palomino Ciguita Se vueltecita, vueltecita Bailando con el osito y homi Sí, 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 sí Bailando con el osito y homi Bailando con el osito y homi Y nos vamos al norte del Perú De despacito De costadito ¡Vamos osito! Choggy 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 Bailando con el osito y homi Bailando con el osito y homi